Bueno, pues vamos a comenzar. Este Ramiro que nos acompaña es... ¿Eres regiomontano, Ramiro? Yo soy de Guadalajara. ¿Eres de Guadalajara? Ay, perdón. Híjole, justo la que no. Justo la que no. Justo la que no. Este Ramiro es Guadalajara ahorita. Bueno, lleva varios años en Silicon Valley trabajando con empresas de tecnología. Ahorita igual nos platican un poco más. Y es fundador y que es CEO o algo así. Uno de esos puestos con C. Juego a ser el CEO de la compañía. En los que uno tiene que hacer de todo, hasta de mensajero. Este, para un startup de tecnología que hace herramientas. Entonces está súper padre porque tenemos a un paisano haciendo en un... creando una empresa que hace herramientas de desarrollo. Este, bueno, pues ahora sí que nos da mucho gusto. Muchas gracias, muchas gracias. Le deseamos lo mejor. Y justamente nos va a platicar sobre esto, sobre octeto. ¿Qué es? Tengo entendido que la primer parte es como platicarnos la necesidad, o sea, reforzar ahí cuál es la necesidad, el dolor que está buscando resolver con octeto y que nos ayude a resolver octeto. Y luego de ahí ya haremos un, este, digamos que un demo y ya nos mostrará Ramiro cómo ustedes pueden hacer este, algo similar. Exacto. Mientras sucede eso, mientras vemos la primer parte, voy a lanzar una encuesta para que nos ayuden a contestarla y entender un poco mejor cuál es el perfil de los asistentes. Son tres preguntitas sencillas. Uno, ¿qué experiencia tienen con microservicios? Nada. Han hecho, o han hecho algo, pero sencillo, algo en un tutorial, este, pero no han puesto nada en producción. Y otra ya es, ya tengo cosas en producción. Lo mismo con Kubernetes. Están en blanco, han hecho cosas sencillas o ya lo tienen en producción. Y qué lenguaje de programación. Iba a decir, había redactado la pregunta como, ¿cuál es tu lenguaje de programación favorito? Pero dije, no, esto se va a hacer en una guerra. Entonces mejor. Esa es de las que mejor me pregunto. Cambié la sintaxis y dije, ¿qué lenguaje de programación usas más? Ese está mucho mejor. Para que no entramos en guerras religiosas. Y eso del lenguaje de programación es sobre todo para ayudar a Ramiro a ver, digamos que en qué lenguaje mostrarnos más demos, ¿no? O sea, orientarlo un poco más. Exacto. PHP, fíjate que no lo pusimos en la lista, pero es otro que también tiene mucha, todavía tiene mucha atracción. Esos lenguajes que dejas de ver un par de años, vuelves y dices, wow, muchísimo más. Ahora con todo lo de la Arabella y eso en PHP. Está súper interesante. Sí, les contaba, si quieren, bueno, vamos empezando. La idea de hoy es que sean dos partes, como dijo Pedro. Primero les hablo un poco de octeto, la problemática, por qué existe. Y luego lo que voy a hacer con este demo es, este demo lo preparé. A modo de taller. Así que cualquiera de ustedes, si quieren, este, mientras voy hablando, si tienen ahí un editor de texto y un browser, pueden hacerlo junto conmigo. Si quieren tener un poco ahí de experiencia de irlo haciendo, voy a hacer todo tanto desde cero como pueda. A ver si nos da el tiempo y a ver si funciona, que siempre es la parte. Pero no, lo hago un poco así para que vean el proceso de cómo empezar a trabajar con octeto, una aplicación cloud native. Y ya de ahí vamos, este, les voy mostrando las diferentes, este, las diferentes cosas. Así que voy a compartir mi pantalla. Bueno, arrancamos. Y bueno, cualquier pregunta, en cualquier momento, por favor, a mí esas prácticas online me gusta que sean súper interactivas. Así que por favor, tenemos ahí el chat de Zoom. A ver si Pedro les puede ayudar con las preguntas, porque creo que cuando tengo el full screen, no las veo. Yo estaré monitoreando y también pueden, pueden usar el chat o pueden usar el question and answer, o sea, la función de preguntas, que si usan la función de preguntas, digamos que nos ayuda a rastrear mejor cuáles ya fueron contestadas, este, porque si no, luego en el chat a veces se pierde el hilo. Pero si lo ponen como pregunta, si usan el panel de question and answer, eso también realmente es más fácil para nosotros, este, monitorear ahí las preguntas. Pero adelante. Ya está. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias Pedro por la invitación. Encantado de estar en esta conferencia de expositor cuando estaba en la universidad. La primera vez que fui a una de las conferencias de Software Guru en Guadalajara. Así que eso fue hace como 10 años, tal vez más. Entonces es muy lindo, muy bonito ahora estar del otro lado y ver un poco cómo ahora tengo la oportunidad de compartir conocimientos y experiencia de lo que he aprendido en mi carrera, ahora hacia los demás. Así que muchas gracias por la invitación. Es bastante, era yo suscriptor de Software Guru en la universidad. Así que verás, ya hace muchos años de estos. Y bueno, muchas gracias a todos por venir. Espero que esto les sea útil y mucho gusto. Mi nombre es Ramiro Berrelleza. Yo soy de Guadalajara, como decía Pedro. Yo estudié en Guadalajara, en el TEC de Monterrey, la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. A través del TEC tuve la oportunidad de, pues empecé mi carrera en Microsoft en Estados Unidos. Yo acabé la ingeniería en Guadalajara. Trabajé un año en Microsoft México, en el brazo de consultoría. Trabajaba yo para una consultora que era partner de Microsoft en la Ciudad de México. Y de ahí empecé mi carrera en Estados Unidos. De ahí me fui a trabajar a Microsoft. Yo empecé trabajando en uno de los equipos que hacían el framework de .NET. En ese tiempo yo estaba en la parte de, se llamaba WCF, que es el Windows Communication Foundation, que es la base de lo que después se convirtió en todas las librerías de REST y JSON y todo esto de Microsoft. Ahí tuve mucha suerte porque mi equipo acabó siendo parte del equipo que estaba construyendo Microsoft Azure, lo que ahora es Azure. Azure. En ese tiempo se llamaba .NET Services. Y bueno, fue muy interesante porque tuve la oportunidad de ser parte de un equipo que iba empezando con el cloud. Esto es de hace 10 años más o menos, cuando el cloud no estaba tan establecido como ahora. Amazon AWS era el único proveedor grande de cloud y Microsoft quería entrar a ese negocio. Entonces mi equipo fue de los primeros en empezar a crear servicios. Yo trabajaba particularmente en un equipo que se llama Service Bus, que fue el primer servicio cloud. De Azure, que sigue existiendo. Es una cola distribuida. Es un, algo si también hacíamos un proxy similar a lo que Ngrok hace ahora. Pero bueno, ahí empezó mi carrera. Ya empecé yo a realmente empaparme en todo el tema de microservicios, developer tools y eficiencia de desarrollo, que es lo que ha traído mi carrera desde entonces. Después de Microsoft, después de Microsoft, me mudé al famoso Silicon Valley, a San Francisco, para unirme a una startup que un par de amigos míos de Microsoft empezaron. Se llamaba Elastic Box. Elastic Box fue una empresa que hacíamos, pues, todos estos tools de DevOps. Cuando DevOps, cuando DevOps iba empezando, éramos en ese momento, pues, de la misma generación de Chef, de Puppet, de incluso de HashiCorp. En ese momento, cuando todo ese movimiento de DevOps, infraestructura como código empezaba, entonces también ahí fue súper interesante aprender todo esto. La startup al final acabamos vendiéndola a un proveedor de servicios. Y de ahí yo brinqué a Atlassian. Atlassian, la compañía que hace Jira Confluence. Yo trabajaba en el equipo de HipChat. Yo fui parte del equipo que creó la versión Enterprise de HipChat. Era el arquitecto de ese producto. En ese tiempo era, bueno, cuando el chat empezaba a pegar fuerte, era Slack o HipChat en aquellos tiempos. Ahora ya hay Teams y otros. Entonces ahí empezamos también a crear. Y fue ahí donde realmente empecé yo a aprender más de equipos de ingeniería, ¿no? Fue un poco mi transición de ser un ingeniero senior a ser un arquitecto, donde todo el tema de cómo haces que tus equipos sean eficientes, cómo haces que tus equipos sean efectivos y no pierdan tiempo en el día a día, se volvió una parte muy importante de mi trabajo. Y fue donde empecé a ver muchos de los problemas que eventualmente acabaron. Ahora intentamos resolver con Octeto, ¿no? Entonces después de Atlassian, ahí yo empecé a involucrarme mucho en el mundo de los contenedores, Kubernetes. Uno de mis amigos más cercanos, Pablo, trabajaba en Docker en ese tiempo. Otro, Ramón, en Google. Y los tres, ahí hablábamos mucho del tema y eventualmente un día decimos, mira, nos apasiona el tema de los developer tools, nos apasiona el tema de Kubernetes y contenedores. Entonces, y decidimos dejar nuestro trabajo y empezar Octeto. Esto fue hace tres años, dos años y medio. Empezamos Octeto, una empresa, como decía Pedro, dedicada al desarrollo de herramientas para desarrolladores, muy enfocada a la problemática que viene de usar microservicios y de usar Kubernetes. Y es lo que les voy a hablar hoy. Es, bueno, cómo, por qué este es un problema importante, por qué hay que considerarlo, y cómo es que Octeto los puede ayudar a resolverlo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hemos visto? Yo conforme empiezo con Octeto, pues una oportunidad muy importante es hablar con los usuarios, hablar con los developers, ¿no? Y bueno, la primera cosa grande que vimos, y que seguramente para ustedes también lo empezarán a ver, es que las aplicaciones están evolucionando muy rápido, primero hacia microservicios y hacia otros patrones nativos de cloud, como puede ser serverless, como puede ser computación en el Edge, como puede ser Jamstack. Entonces, esto es una tendencia muy clara. Las empresas más modernas, todo el desarrollo nuevo, ya lo hacen nativo del cloud, primero con contenedores, microservicios, ahora con Kubernetes. A raíz de esto, algo muy importante que estamos viendo, y es un problema que siempre ha existido, es que cada vez hay una más, diferencia más grande entre los ambientes de desarrollo y los ambientes productivos. Antes era más sencillo, ¿no? Tenía yo mi aplicación, un monolito, un binario, mi, no sé, por ejemplo, mi jar de Java, lo corro en local en Tomcat, funciona, y yo sabía que en producción iba a funcionar más o menos igual. Ahora que vivimos en un mundo de microservicios, ya no es así, ¿no? En mi ambiente de desarrollo en local, pues a lo mejor corro dos, tres servicios, corro mi base de datos, pero en producción todo esto va a correr en Kubernetes, en un ambiente altamente distribuido, con otro tipo de patrones de seguridad, de acceso de red, ¿no? Entonces, esta diferencia entre desarrollo y producción crea un montón de riesgo, porque entonces empezamos a ver un montón de issues y bugs que solo pasan en producción, porque hay muchos escenarios que no se pueden probar antes, ¿no? El más sencillo es qué pasa cuando la red entre mis dos microservicios está congestionada, ¿no? Es un escenario muy típico, que es muy complicado de probar si corres todo en local. Y bueno, el número tres es, conforme nos movemos en microservicios, el ambiente de desarrollo se vuelve más complejo y los desarrolladores pasan cada vez más y más tiempo configurando todo para poder trabajar en lugar de estar trabajando y produciendo valor. Y no sé aquí si les ha pasado a ustedes, pero yo a veces pasaba horas pues instalando dependencias, asegurándome que tuviera la versión correcta de la base de datos, el runtime de Node correcto, la versión de Ruby correcta, todo esto, ¿no? Y era mucho tiempo y cada que algún develop, operación, actualización, pues yo otra vez tenía que volver a hacer esto y tener mi ambiente listo. En, digo, el año, por ahí del 2010, 2012, Vagrant, el primer producto de HashiCorp, empezó a resolver este problema basado en VMs. Y bueno, desde entonces habido productos que tratan de atacar este problema porque es un problema de productividad muy grande. Más que nada cuando lo piensas a nivel de organización, ¿no? Y eso es algo importante a tomar en cuenta, es que si a ti te toma todos los días 15 minutos configurar tu ambiente de trabajo para empezar a trabajar, pues ahora multiplica eso por 100 ingenieros que hay en tu equipo, 50 ingenieros, y se empieza a volver una cantidad de tiempo considerable. Más cuando consideramos que todavía en estos días, pues contratar ingenieros es una labor complicada, es cara, es un recurso muy caro de las organizaciones, y si encima están usando una buena porción de sus tiempo en tareas no productivas, pero necesarias para empezar a trabajar, pues es un costo mayor para la empresa y para el equipo, ¿no? Y finalmente otro patrón que vemos mucho en el mundo es que como estos ambientes de desarrollo son más complejos, mucho de la validación ya no pasa durante la fase de desarrollo, sino mucho de la validación pasa en CI o en ambientes de integración, lo cual crea que el developer vaya más lento, porque entonces yo escribo mi código, creo que funciona, hago un commit, mando mi pull request, luego tengo que esperar 30 minutos, una hora, para que mi sistema de integración continua haga un deployment, corra todas las pruebas, y luego me diga si pasaron o no, y en esa hora, pues yo ya perdí el contexto, me puse otra cosa, y si al final fallan las pruebas, hay que volverlo a hacer. Y una hora suena mucho, pero hicimos una encuesta, y el promedio de duración de un job de CI en empresas con las que hablamos, y todo, desde startups hasta empresas públicas famosas de productos que ustedes han utilizado, 45 minutos, 48 minutos, es el promedio de un ciclo entero de CI, entonces es un montón de tiempo, y peor aún, en muchas empresas, los ambientes de integración son compartidos, entonces tú haces un feature, y tienes que esperar tu turno en la fila, para poderlo probar en integración, ya sea que seas tú, o un equipo de calidad, o el equipo de preproducción, quien sea, pero hay que esperar, entonces ahí, más y más en eficiencia en el developer, en lugar de ir tan rápido como puede, y con confianza, y con seguridad en su código, estamos ahí esperando, a que estos sistemas, funcionen, entonces es un poco, cómo está hoy, y hablando con developers, pues todo el mundo nos dice, bueno, ¿qué es lo que quisieras? Si fuera esto, un poco tu marita mágica, dijeras, ok, creo que quiero, pues la gente coincide, en estos cinco puntos, el primero es, yo quiero un onboarding rápido, no quiero pasarme horas, configurando servicios, y lanzando cosas en local, para poder ponerme a trabajar, número dos, es buscan ambientes de desarrollo realistas, para que cuando ellos corren sus pruebas, tengan la certeza, tengamos la certeza, de que podemos, de que esto va a funcionar en producción, que al final es lo que importa, ¿no? Número tres, feedback, retroalimentación instantánea, al momento de escribir el código, uno de los problemas más grandes, que vimos de la gente, que empieza a adoptar contenedores, es que el ciclo de desarrollo, se va de, escribo código, y corro un proceso, para ver cómo funciona, a escribo un código, construyo mi contenedor, lanzo la aplicación con el contenedor, me espero que arranque, y lo pruebo, ¿no? Entonces te vas de un ciclo de, un segundo, a un ciclo de a lo mejor diez segundos, y todo esto, si lo vas a hacer, cien veces al día, que ya saben, escribo código, lo pruebo, escribo código, lo pruebo, tarda más. Otra cosa que la gente mencionó, es que buscan un ambiente de trabajo, que sea independiente, de sus máquinas, especialmente ahora, que tenemos, pues gente trabajando, a distancia, o gente que trabaja, a veces de su casa, a veces de su oficina, pues no quieren tener que cada vez que cambies de computadora, volverte a sentar, y pasarte horas configurando todo, ¿no? Y finalmente, que este fue el que a mí me sorprendió bastante, es que muchísimos developers se quejaban, de que ahora que su compañía adoptó Kubernetes, tenían que pasar mucho tiempo aprendiendo Kubernetes, no solo era su aplicación, no solo eran los servicios, sino era aprender, hasta la capa de infraestructura, para aquellos que no estén familiarizados con el tema, Kubernetes es un sistema de orquestación, de contenedores, creado por Google, que poco a poco se ha convertido en el estándar, en la manera estándar, de correr contenedores en producción, es una aplicación compleja, pero que todos los proveedores de cloud, AWS, Azure, Google Cloud, Oracle, Civo, todos lo soportan, pero que, aún y cuando tengas tu infraestructura corriendo, pues como desarrollador, sí requiere un cierto aprendizaje, y para muchos developers, esto era un peso, porque decían, mira, es que yo estoy ocupado, por ejemplo, yo hablé con un developer que trabajaba en una agencia de, una compañía de seguros, y dice, mira, yo soy un experto en transacciones, en bases de datos, en servicios en Java, que es lo que me requiere mi empresa, porque hacemos software en Java para aseguradoras. ¿Por qué tengo que aprender? ¿Por qué tengo que aprender de Kubernetes? O sea, ese no es mi área de especialidad, es un desperdicio que yo, sin un experto, en esta otra área, tengo que pasarme la mitad del día, pelearme con Kubernetes. Entonces, ahí había mucha oposición a adoptar Kubernetes, cuando, desde el punto de vista de operaciones, sabemos que Kubernetes, sí resuelve muchos problemas de disponibilidad, de alta escalabilidad, de, 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 de infraestructura, todo esto, ¿no? Entonces, bueno, hablando con toda esta gente, fue donde salió un poco la idea de, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues dijimos, lo que hace falta, es una plataforma de desarrollo, hecha, específicamente, para desarrolladores que están haciendo microservicios, en Kubernetes. Y de ahí salió la idea, de empezar Octeto. Octeto lo empecé con, con mis dos amigos, con, con Pablo y con Ramón, activo hace dos años, dos años y medio. y empezamos con un proyecto open source, de hecho, si van a GitHub, y van a GitHub, diagonal octeto, diagonal octeto, ahí está el producto open source, es una CLI, que de hecho vamos a utilizar hoy, en el, en el workshop, para, desarrollar. Y Octeto lo que te da, es una plataforma que corre, encima de Kubernetes, tenemos un servicio en el cloud, o octeto.com, o puede correr, en cualquier clússer, privado que ustedes tengan, instalan Octeto ahí, que te permite lanzar, ambientes de desarrollo, preconfigurados, con un comando, ¿no? Y volviendo a este, wishlist, pues te permite que sean realistas, porque corren en Kubernetes, son independientes de la máquina, porque corren en tu cluster, no requiere saber de Kubernetes, porque Octeto, lo va a automatizar, todo esto para ti, y es, un ciclo de desarrollo muy rápido, a través de nuestro tooling, que ahora, ahora les voy a mostrar. Entonces, bueno, Octeto, si lo quieren probar, es gratuito, octeto.com, si lo prueban, por favor, me avisan, ¿qué les pareció? Que siempre estamos interesados, en escuchar, qué opinan los desarrolladores, de todos los niveles de, de adopción de Kubernetes, es que por favor, si lo prueban, es gratuito para empezar, no requiere tarjeta de crédito, ni nada, lo pueden usar, y ya está. Entonces, bueno, ¿qué te da Octeto? Lo primero que te da, es, una especie de Kubernetes, bajo demanda. Tú entras a Octeto, te logueas, y, te creamos automáticamente, un espacio en Kubernetes, no requiere saber Kubernetes, pero tienes ahí ya una cierta infraestructura, provisionada, puedes lanzar tus aplicaciones, todo eso, ¿no? Lo primero que te da. Lo segundo que te da, es tú puedes lanzar tu ambiente de desarrollo, con un click. Un ambiente de desarrollo, en Octeto, puede ser desde, simplemente, una copia de tu aplicación, puede ser una copia de tu aplicación, con un IDE, un editor de texto, directamente ahí, puede ser, simplemente, una, un contenedor, con todos tus tools de desarrollo, es muy flexible, depende de cómo desarrollen, hoy les voy a mostrar, uno de los patrones, más comunes, de cómo nuestros usuarios, usan Octeto, pero, se adapta mucho, a cómo lo usan ustedes. Número tres, te permite, construir tus contenedores, en la nube, tenemos un servicio compartido, donde en lugar de correr, Docker en local, te conectas a Octeto, y allá corres tus builds de Docker, es un servicio de builds, está creado usando BuildKit, que es el motor detrás de Docker, es OpenSource también, y con la idea, todo esto, de ir moviendo todos tus tools, a la nube, para que ahí uses, todo el CPU, y la memoria infinita de la nube, y dejar de depender, de recursos locales. Número, número cuatro, cuatro creo, cinco, ya perdí la cuenta, te da acceso, a un registro privado, de contenedores, que es muy útil, durante el desarrollo, Octeto se enfoca mucho, en esa fase de desarrollo, no hacemos producción, para producción hay otros tools, muy buenos, pero en desarrollo, te damos todas las piezas, para que no tengas, ni que pensar, escribe código, crea tu container, lanza tu aplicación, pruébala, cuando termines, lo borras, y Octeto se encarga, se encarga detrás de cámaras, de provisionar infraestructura, y borrarla, como vaya siendo necesario. Entonces, ahora verán en el demo, les iré mostrando todo esto, pero quería un poco, contarles, las diferentes piezas, para que conforme las hablemos, sepan a qué me refiero. Y finalmente, esto acabamos de lanzarlo, hace un par de meses, te permite también, con Octeto, tomar estos ambientes de desarrollo, y usarlos, para lo que ahora se conoce, como ambientes de, de preview environments, o ambientes de, de revisión, que es la habilidad, para que tú, cuando lanzas, una PR, en GitHub, en GitLab, en Bitbucket, donde tengas tu código, lanzas tu PR, o Octeto va a agarrar, todo ese código, va a lanzar una versión, de tu aplicación, con tus cambios aplicados, y va a poner un link, a esa aplicación, en tu pull request, cualquier persona, que pueda, que quiera, revisar tu aplicación, ya no solo va a revisar el código, que a veces es muy complicado, entender con microservicios, y Kubernetes, el impacto de una línea de código, pueden ahora, ver toda tu aplicación, interactuar con ella, incluso lo que a mí me gusta mucho, y lo usamos mucho internamente, es tú ahora puedes involucrar, en tus pull requests, incluso gente que no es técnica, por ejemplo, en nuestro caso, nuestra, una persona que hace contenido, una escritora técnica, entonces yo cuando hago cambios, en el producto, que involucran textos, le mando, la PR, ella puede entrar, a mi versión del producto, ver los cambios que hice, y darme feedback, de hoy este texto está mal, aquí no estás usando, el término correcto, eso no se entiende, algo que antes, no se podía hacer, antes teníamos que esperar, hasta que lanzáramos, a producción la versión, o en staging, para que alguien, que no estuviera familiarizado, con el código, pudiera revisar, volviendo al tópico inicial de esto, todo es, cómo hacer los equipos, de desarrollo más eficientes, que desarrollen con más velocidad, pero sin perder, la certeza, porque uno puede desarrollar, muy rápido, y que nada funcione, la idea es, rápido, y con la certeza, de que las cosas, van a funcionar, entonces, el día de hoy, lo que voy a hacer, es ahora voy a mostrarles, el proceso de cómo hacer, una aplicación con Kubernetes, una aplicación con octeto, de microservicios, que corren Kubernetes, pero antes de esto, alguna pregunta, o algo que, que déjenme ver, cómo andamos con preguntas, creo que, de lo que es la charla, hasta el momento, no hay, había una de, el link, que les había compartido, al Slack, de Cloud Native Foundation, de hecho, ese, perdón, ese link, es solamente, si ya tienen cuenta, en el Slack, de Cloud Native Foundation, hay un link de invitación, si hay otra invitación, se los estoy pegando, ahí en el chat, que es, slack.ciencia.io, ese, si no tienen cuenta, les permite crear, y, del evento de España, que comentamos, que ya, está cerrado el registro, ah, bueno, eso, yo les aviso, y mañana, mañana van a abrir más, ahora les escribo el equipo organizador, eso no se preocupen, y si no, van a estar todas las charlas, en YouTube, después, para que, para que lo tengan ahí, pendiente, ok, bueno, entonces, vamos a comenzar, parece que, esté todo bien, por ahí compartí, los resultados, de la encuesta, parece que, si tenemos, como 60%, que, no tiene experiencia, con microservicios, y Kubernetes, como un 25%, que ha hecho cosas, digamos, experimentos, cosas local, en localhost, este, y, eh, unos poquitos, 5, 10%, que los ha puesto en producción, entonces, sí, perfecto, es una buena mezcla, entonces, vamos a, vamos a, mezcla, y, parece que tenemos, más llaveros, que, javascripteros, eso, Java nunca, Java parece que nunca, va a desaparecer, ¿verdad? Sigue, sigue, yo tengo mucho que no desarrollo en Java, pero, pero, sigue ahí, y en Kubernetes, hay mucha presencia, Go, parece que es el que más, pero, Java definitivamente, más con todo esto, ahora de, Micronauts, y Quark, y todo esto, sigue ahí, innovando, de manera súper interesante, pues muy bien, bueno, entonces, ahora, vamos a pasar, a la parte, interactiva, de la charla, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio, de cómo desarrollar una aplicación de Kubernetes, con Octeto Cloud, y, aquí, como ustedes prefieran, pueden simplemente ver el código, voy a empezar a escribir, el código conforme yo, lo voy usando, pueden escribirlo a la par, o, al final, voy a compartir el repo, con todo el código, si lo quieren ver después, y probarlo ustedes, un poco el objetivo que tengo hoy, es hacerlo, lo voy a hacer así, a mano, para que vayan viendo los pasos, y cómo yo voy buscando información, y, y voy creando los componentes, creo que eso puede ayudarles a ustedes, conforme vayan ganando más familiaridad, tanto con Octeto, como con el desarrollo de microservicios, entonces, para esto, esta es la aplicación que vamos a hacer, se llama MyBooks, es una aplicación, microservicios, es una aplicación sencilla, que en la vida real, no tendrá por qué hacer varios microservicios, pero me gusta hacerla así, para poder explorar, los patrones, de microservicios, sin tener que preocuparnos demasiado, por hacer cosas muy complicadas, de punto de vista de, de funcionalidad, ¿no? Entonces, es un API, que tú le puedes llamar, le vas a pasar el ID de un libro, y te va a regresar, la descripción, del libro, para eso va a llamar a un servicio, que se llama Details, que a su vez va a llamar, a un API, de Google, para obtener los detalles, digamos, de, del libro, y después, va a llamar a otro, otro servicio, que se llama Ratings, que va a leer, de una base de datos, de una base de datos de MongoDB, para ver, qué rating tiene ese, ese libro, va a ser en un ID común, que vamos a usar el ISBN, que es el, el ID, hay un ID internacional de libros, y todo esto lo va a regresar, a la llamada del API, ¿no? Imagínense que es un servicio, que está, por ahí corriendo, que ustedes van a hacer, una tienda online, por ejemplo, y quieren jalar todo esto. Este es un microservicio, políglota, un servicio está en Python, otro está en Node, otro está en Ruby, no hace falta, que tengan conocimientos, de estos sistemas, de estos lenguajes, de programación, el servicio, son ultra sencillos, de hecho, si ustedes están haciendo ejercicio, a la par, y prefieren hacerlo, en PHP, que alguien mencionó, en Java, cada servicio, hace un request, de HTTP, parseo, y va de vuelta, Pero lo tengo así sencillo, para mostrarles, la arquitectura, y esta aplicación, va a correr, todo esto, que está aquí en verde, en Kubernetes, usando Octeto, y vamos a llamar, un servicio de Google, que está en la nube, que está en Internet, y todo esto, lo vamos a desarrollar, en los ambientes de desarrollo, de Octeto, entonces, aquí está arriba el código, si van a mi cuenta de GitHub, github.com, diagonal rbrelleza, ahora lo comparto, en el chat, ahí está la versión inicial, del código, ahí están los manifiestos, para lanzarlo en Octeto, y, si quieren seguir, lo que estoy haciendo, instalen, la CLI de Octeto, se van a esta página, octeto.com, diagonal docs, ahí van a getting started, y ahí van a instalación, y ahí pueden instalarlo, si están en una Mac, escriban, brew install octeto, y ya funciona, o en Linux, si están en Windows, y tienen snap, snap install octeto, si no se puede bajar el binario, ya, ahí están las instrucciones, es un binario de Go, no, no tiene dependencias, todo corre ahí, y bueno, vamos a, manos a la obra, vamos a, vamos a empezar ya con el, con el código, y por favor, en cualquier momento, cualquier pregunta que tengan, me, me avisen, vamos a copiar esto, tenemos una pregunta de Frank, Francisco Castrillo, esta preparación de ambientes de desarrollo volátil, es que tanto te adelanta, para los ambientes de staging, y producción, ya para un entorno empresarial, mucho, ese es uno de las, de los escenarios, por los que la gente usa octeto, es ya que tienes, esta ambiente de desarrollo efímero, tienes ya, no requieres un solo ambiente de staging, tienes bajo demanda, entonces un poco la idea de octeto, y por qué estamos tan enfocados en, en, en construir esto, encima de Kubernetes, es para que tú tengas, la paridad máxima, entre ambientes de desarrollo, staging y producción, el mismo código, los mismos manifiestos de configuración, los mismos, este, imágenes de containers, con esta idea, de que al final, mientras más cercano sea, dev, staging y prod, menos bugs vas a tener, menos issues, que solo pasan en producción, vas a tener, y también tus developers, van a empezar a, a construir más expertise, en la plataforma, y en los patrones, que tu plataforma, requiere, por ejemplo, en Kubernetes, pues, tener un mejor manejo, de la red, de los típicos retries, de los servicios, cuando algo falla, son cosas que usando ambientes efímeros, en Kubernetes, se vuelven más sencillos, entonces, no sé si eso responde a tu pregunta, pero si no, por favor, avísame, pero es, es parte del objetivo de, de octeto, es justo darte eso, ahí en el chat, compartí, tanto el link de instalación de octeto, de la CLI, como el link de, de, donde está el código, entonces el código, lo voy a ir subiendo, conforme vayamos, completando fases, la primera fase que hice, fue, el manifiesto de la aplicación, que son, entonces vamos a, vamos a empezar, ¿no? y les voy a ir explicando, qué está pasando aquí, entonces, como les decía, la aplicación, tengamos en mente, esta arquitectura, ¿no? son tres microservicios, books, ratings y details, una base de datos, MongoDB, y todo esto, corre en Kubernetes, entonces, Kubernetes sigue, uno de los patrones, que está nada más de moda, que es todo el tema de infraestructura, como código, entonces tú en Kubernetes, todo lo tienes, descrito en código, cada servicio, cada, cada base de datos, cada namespace, todo esto, ¿no? Entonces, en el mundo de Kubernetes, esto se hace a través de manifiestos, son manifiestos de, son jambles, como este, donde tú defines, tu aplicación, en particular, hay muchísimos, hoy vamos a centrarnos, en tres componentes principales, que hay en Kubernetes, y este es un, lo voy a tomar muy por encimita, suficiente para este demo, y si quieren hablar más al detalle, hablamos después, o les puedo recomendar unos recursos, ya más, más profundos de estos, pero hay, hay tres componentes principales, de una aplicación en Kubernetes, el primero, es, el pod, el pod, es el equivalente, a un container, una vez más, lo que estoy diciendo, es una sobresimplificación, pero imagínense, que el pod, es un container, ¿no? Puede ser uno, pueden ser varios, que van a correr juntos, y que el life cycle, de deployment, va unido, ¿no? arriba del pod, tienen el deployment, el deployment, es como tú defines, cuando quieres, más de un pod, entonces, por ejemplo, en este caso, esta aplicación, que es el books, esto es lo que me define, mi pod, el templates, que es, un solo container, el container de books, y, el deployment, me permite decir, por ejemplo, sabes que quiero una copia, o quiero dos, o quiero cosas como, pues cuando hago un deployment, una actualización, la actualización sea progresiva, hay muchas cosas, ¿no? Pero lo importante recordar, es que tu container, para lanzar en Kubernetes, requiere de un deployment, y es el deployment mínimo, en Jamel, nadie escribe esas cosas a mano, hay muchos tools para hacerlos, entonces, no se preocupen, para aprenderse a la sintaxis, yo tengo años, trabajando con Kubernetes, y yo nunca podría hacer esto a mano, hay muchos tools para hacer, las cosas básicas, para autocompletar, todo eso, VS Code, tiene un montón de plugins, para esto, así que no se preocupen, por aprenderse la sintaxis, lo importante aquí, es decir, mira, tengo un, define un container, con una imagen, y un nombre, ¿no? Es lo más importante, ahora, el otro componente importante, es el servicio, si el deployment define, no estás presentando pantalla, estás presentando pantalla, perdón, gracias, 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 ahí está, perfecto, disculpen, bueno, rápido, es el, es el deployment, así se ve un YAML, tiene un nombre, tiene un template, que es el pot, y aquí en este caso dice, bueno, en este caso hay un container, una imagen, y un nombre, esto podría ser mucho más complejo, aquí pueden poner, variables de entorno, secretos, si están volúmenes de disco, y mil cosas más, ¿no? Pero aquí lo estoy mantiendo sencillo, pero para que les den una idea, de por dónde empezar, el segundo componente importante, son los servicios, los servicios es, si el deployment, es la descripción de tu aplicación, o de un componente de tu aplicación, más bien, el servicio, es la descripción de cómo, los demás componentes, en Kubernetes, van a poder hablar con tu container, hablar con tu aplicación, en este caso, yo le estoy diciendo a Kubernetes, a través del servicio, que hay un servicio, que se llama books, en el puerto 8080, esto lo que quiere decir, es que si yo estoy dentro de Kubernetes, cualquiera de mis, de mis otras aplicaciones, pueden hacer el equivalente a esto, y van a poder, acceder a este servicio, esto es muy valioso, porque se te resuelve un problema muy grande, cuando uno tiene muchos contenedores, que es el tema de lo que se conoce como, service discovery, o descubrir servicios, esto Kubernetes, se lo da naturalmente, te da books, te dice 8080, perfecto, cualquier pedazo de aplicación, puede hablar, y esto lo veremos en breve, y bueno, como estos dos, en este caso, esto es lo que está en Gearhub, creé estos dos, servicio y deployment, para books, para details, para ratings, y para MongoDB, que es mi base de datos, creé, otro tipo de lanzamiento, que en lugar de deployment, se llama stateful set, la única diferencia, entre deployment, y stateful set, es que el stateful set, el deployment, es para stateless, no tiene disco, es un container, que ya está, stateful sets, son para, básicamente para bases de datos, o, si tiene algún otro servicio, que maneje estado, aquí por ejemplo, el stateful set, la magia del stateful set, y es más complejo, como les decía, tiene una imagen, que es la imagen estándar de Mongo, tiene una, un secreto, tiene aquí variables de entorno, para el, el nombre de usuario, el password, lo que yo quiera, y aquí por ejemplo, estamos definiendo, que tenemos un volumen, que vamos a usar, para que, mis datos sean persistentes, entonces, así defines tú, en Kubernetes una aplicación, estos son los manifiestos, de una aplicación, ahí defines, cómo funciona tu aplicación, si se fijan, aquí no hay código, aquí todo es en función, de contenedores, entonces, así es como yo me gusta empezar, tengo mis manifiestos, definidos, siempre los pueden cambiar, pueden hacer su aplicación, es un proceso iterativo, pero de momento, vamos a empezar con esto, y algo que a mí me gusta hacer, es en cuanto a las imágenes, ahora voy a esto, tenemos los manifiestos, aquí yo estoy usando un tool, muy popular de Kubernetes, que se llama Helm, H-E-L-M, uno de los problemas, que se va a enfrentar, con Kubernetes, y sus manifiestos, es que el manifiesto, por default, no te permite poner variables, entonces yo aquí, tendría que poner, mi imagen, de que es Ramiro Bus, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando creo, una imagen nueva, y le quiero cambiar el tag, y ya no quiero que sea latest, quiero que sea 1.0, o 1.1, o 1.2, pues, tenías tú que cambiar, manualmente el manifiesto, y hacer un, hacer un, y eso no es, no es muy DevOps, no es, no, no, no ata bien, con el, la mentalidad, de infraestructura, como código, y no ata bien, con todo este movimiento nuevo, de GitOps, entonces, una compañía, que ahora es parte de Microsoft, Days, creó, este proyecto, pensó, se llama Helm, Helm, lo que te permite, es, es un lenguaje, de templating, que te genera, manifestos de Kubernetes, entonces, Helm, a través de Helm, tú puedes hacer cosas, como estas, ¿no? Definir, sabes que, mi imagen, y mi tag, es una variable, y tú, cuando lanzas tu, cuando creas tu Helm Chart, que se llaman charts, tienes una, una variable, un archivo, que se llama values, punto YAML, donde tú defines, estas variables, y ya que tú instalas la aplicación, que vamos a usar un comando, que se llama Helm Install, tú puedes pasarle variables, y sabes que, pues no quiero que sean estas imágenes, quiero que sea, un tag diferente, una imagen diferente, esto lo vamos a ir viendo, conforme avance el demo, pero bueno, es para darles una, una idea, a mí me gusta empezar, siempre, con esta imagen, que es Bitnami Nginx, más que nada, porque me gusta un poco, el, el llevar el modelo este, de TDD, al desarrollo en Kubernetes, que es, lanzo lo mínimo posible, que falle todo, y poco a poco, voy iterando, con mis diferentes, con el diferente código, hasta que voy logrando, el código que quiero, ¿no? Entonces aquí vamos a lanzar, tres servicios, con Nginx, y MongoDB, solamente para asegurarme, que mis manifiestos, hacen lo que necesito, ¿no? Entonces bueno, ahora vamos, a la parte de Octeto, tengo mis manifiestos, ahora, necesito de, un lugar donde correrlo, ¿no? Pues ahí es donde empieza, a ayudarnos Octeto, aquí, lo primero que tienen que hacer, es, pues, irse a Octeto.com, aquí arriba, Start Done For Free, o Login, los va a llevar a la aplicación, y déjenme, salirme de aquí, van a estar aquí, por favor, si pueden, háganlo ahora, Login With Gearhop, les va a dar ahí una, les va a pedir que se autentifiquen, y van a llegar aquí, te lo voy a borrar, porque esto es lo que lancé antes, para probar que todo funcionara bien, este es el dashboard, de desarrollo, una de las ventajas de Octeto, sobre usar Kubernetes, sin más, este que tienes está UI, con este UI, aquí por ejemplo, tú puedes crear Netspaces, aquí yo tengo por ejemplo, otras aplicaciones corriendo, aquí tengo una aplicación, que se llama Calenso, que es un, un open source, una versión open source, de Calendly, aquí tengo por ejemplo, Couch TV corriendo, que está haciendo unas pruebas, el otro día, y bueno, aquí tengo PGAdmin, y todo este tipo de cosas, tú vas aquí, y creas un nuevo Netspace, en este caso, ya no tengo más, nada más tengo cinco, pero por ejemplo, si borro uno, digamos que vamos a borrar esto, puedes borrarlo, y crear otro, y ustedes están ahí, pruebenlo, entonces tenemos esto, entonces lo primero, que vamos a hacer, es conectar nuestra computadora, con nuestra cuenta de Octeto, para esto, van a usar, la sierra de Octeto, que si ya instalaron, pues lo pueden hacer, junto conmigo, voy a abrir un terminal, aquí mismo en VS Code, no tiene que ser, y Octeto, es el nombre de la, del tool, yo estoy en la versión, 1.12.14, que es la, es la más nueva, esta CLI, es open source, buena parte, de lo que voy a mostrarles aquí, lo pueden hacer, en cualquier clúster de Kubernetes, lo que hagan en la UI, es solo con la UI, de Octeto, pero, Octeto Cloud, es gratis, y si quieren usar Octeto, en su propio clúster, hay una versión, que se llama Octeto Enterprise, que es gratis, para equipos, de tres developers, y más allá de tres, es una versión comercial, si les interesa, podemos hablar de eso, en otro momento, pero pueden ir al website, y bajarse esa versión, y probarla, también, es un poco más complejo, así que hoy usen Cloud, pero para otro día, entonces bueno, estamos aquí a Octeto, ¿no? Lo primero que vamos a hacer, es Octeto Login, Octeto Login, va a conectarse con, es el browser, con Octeto, si no te has loggeado nunca, te va a pedir, que te loggees, en este caso, yo estaba loggeado, y lo que hace es, va a descargar, las credenciales necesarias, para poder usar, Octeto desde tu máquina, después de eso, hacen Octeto Netspace, y esto activa, el Netspace, entonces de aquí en delante, en esta terminal, cualquier comando de Octeto, que yo ejecute, va a correr, en este Netspace, cualquier deployment, que yo haga, cualquier build, que yo haga, lo que sea, ¿no? Entonces bueno, vamos a empezar, en este caso, lo primero que vamos a hacer, y es lo primero que hay que hacer siempre, cuando estás usando Octeto, es lanzar tu aplicación, entonces, antes de que pase este paso, ¿vamos bien todos? parece que sí, ahorita no tenemos, más comentarios, solo tenemos, seis, muy bien, bueno, en este caso, vamos a usar Helm, y aquí lo voy a hacer todo a mano, y ya que terminemos, les voy a mostrar, cómo se hace esto, con Octeto, pero también para que entiendan, los componentes, nada más, nos preguntan, ¿cómo especificaste el Netspace? Ah, sí, si no pasan el Netspace, nada más, escriben el Octeto Netspace, Octeto por default, va a usar el Netspace, que hace match, con su usuario de GitHub, si quisiera usar Octeto, con otro Netspace, como en este caso, digamos con este, le pasan el nombre aquí, por ejemplo, si yo hago calendar, RBR Reyesa, va a activar, ese Netspace, aquí pueden ver, tengo yo un plugin, que me dice, el nombre del Netspace, si yo hago nada más Netspace así, hace RBR Reyesa, que es mi Netspace básico, y pueden ser que ustedes quieran, entonces lo primero que vamos a hacer aquí, es Helm Install, vamos a darle un nombre, a mi aplicación, Books, en este caso le digo que, está en Chart, el manifiesto, y como voy a usar la configuración por defecto, no le digo más, y presiono Enter, esto va a Helm, va a hablar con Octeto, y va a lanzar mi aplicación, me va a decir, oye está todo bien, ya está, entonces vamos a, vamos a la UI de Octeto, y pueden ver que aquí ya dice, oye tu aplicación Books, ya está lanzada, y está todo en verde, que es que está todo funcionando muy bien, aquí, vemos que hay libros, Books, Details, Ratings, y MongoDB, aquí no hay nada, obviamente no, porque no tenemos, nada corriendo, tenemos tres instancias de Ginex, sin más, ¿no? Pues aquí lo primero que vamos a hacer, es bueno, yo quiero acceder, como si recuerdan este diagrama, pues a Books, entonces aquí en Books, es lo primero que yo quiero acceder, ok, pues para eso, necesitamos crear un endpoint, para poder acceder desde fuera, a esto, entonces aquí, si se van a los documentos de Octeto, ven aquí que tiene un feature, que se llama Automatic SSL, y te dice, mira, a tu servicio, le agregas esta anotación, y ya automáticamente te crea, un endpoint de SSL, es un feature de Octeto, para facilitarnos la vida, en lugar de tener que preocuparnos, por conseguir un certificado de SSL, que nuestro equipo de operaciones, nos lo gestione, directamente, usamos esto, y Octo se encarga, volvemos acá, volvemos a nuestro código, vamos a Books Service, aquí en la sección de Metadata, ponemos esta llave, Annotations, y esta, ahora subo el código, para que lo, lo puedan hacer ustedes, y en este caso, en lugar de Install, vamos a hacer OK, y aquí empezamos a ver, uno de los primeros beneficios de Octeto, y es que estamos probando, iterativamente en Kubernetes, no tenemos que mandar, una PR, no tuvimos que hacer nada, está directamente aquí, y pueden ver que ya el cambio está aplicado, no tuvimos que mandar una PR, no tuvimos que, pedirle a alguien operaciones, y sabemos que esto va a funcionar, entonces vamos acá, de vuelta a la UI, y verán que, pero no, no apliqué el cambio, creo que no había grabado esto, vamos a hacer otra vez, Save, upgrade una vez más, perfecto, aquí ya ven que ya cambió, ya está diciendo que está booting, que quiere decir que está aplicando un cambio, aquí me va a lanzar, la aplicación de nuevo, pero ahora va a aplicar, este cambio, para que tengamos un endpoint de SSL, y pueden ver que aquí ya apareció este endpoint, no lo muestra aquí, o a nivel de la aplicación, le hacemos clic, y bueno, es Nginx, porque no hay nada más, pero ya estamos accediendo a nuestra aplicación, este endpoint es público, está en internet, yo podría mandárselo a cualquier persona de mi equipo, a decirme, oye ayúdame, porque no me funciona, pruébalo tú, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ya estamos aquí, ahora vamos a escribir el código, ya estamos aquí, yo aquí un poco, déjame empujar esto, para que si lo tengan, at endpoint, y ahora lo que sigue es, vamos a empezar con el código inicial, yo aquí hice un poquito de trampa, para que nos alcance el tiempo, vamos a hacer un merge, merge main, el código, ahí está, perfecto, y aquí tengo los tres servicios, books, details, y ratings, volviendo al diagrama, books, es el punto de entrada, va a ser Python, vamos a empezar ahí, aquí ya empezamos a usar, los tools de desarrollo de octeto, no solo para deployment, sino para desarrollar, nos preguntan, si puedes repetir, cuál comando fue el que diste, después de octeto name space, claro, el que fue el que dice, es helm installs, helm install books, es helm install, el nombre de tu aplicación, y el folder, que en este caso se llama chart, donde están tus manifiestos, lo voy a poner, lo voy a poner aquí en el chat, y luego para hacer upgrades, cuando hagan cambios, van a hacer some upgrades, books chat, y el comando es helm upgrade, que es el nombre, de tu aplicación, y luego es el path, por si tienes otro folder, o más de un chart, entonces estamos ahí, entonces aquí es donde empieza un poco, les voy a contar un poco, de la magia de octeto, bueno yo creo que es magia, pero yo lo hice, así que tengo ahí un poco de vallas, pero uno de los beneficios de octeto, es desarrollar directamente en Kubernetes, entonces aquí, lo que está pasando es, normalmente tú desarrollas en local, y dirías, bueno escribo mi código, lo pruebo, y luego lo lanzo en Kubernetes, una ventaja de octeto, y de la cita de octeto, que te permite, es que en lugar de hacer eso, tú a octeto le puedes decir, oye, quiero trabajar con este servicio, el de books, octeto te va a permitir, un poco transformar, tu servicio de books, por una versión de desarrollo, de books, pero manteniendo, todo lo demás, de la configuración, intacto, entonces tú vas a poder empezar, a integrarte, mientras escribes código, entonces les voy a mostrar, cómo funciona eso, en este caso, lo primero que hacemos, es, nos vamos al folder de books, en este caso, aquí adelanté un poco, el código muy básico, tengo, un servicio de flask, en python, una ruta, diagonal, se llama hello world, aquí vamos a ponerle, index, y de momento, regresa un mensaje, algo importante, cuando corren servicios, en Kubernetes, o en containers, es asegurarse, que sus servicios se escuchen, no en local host, sino en 0000, porque tú quieres que, servicios de fuera del contenedor, accedan a tu servicio, entonces, como es la primera vez, que uso octeto, lo primero que voy a hacer, es voy a correr, un comando, que se llama octeto init, y aquí voy a, hacer esto más grande, octeto init, va a analizar, qué está corriendo, en tu namespace de Kubernetes, es decir, bueno, qué deployment quieres, en qué deployment, vas a estar trabajando, pues en este caso, books, el que vimos, enter, octeto va a analizar, el deployment, y te va a crear, un archivo de configuración, octeto jame, en este caso, dice mira, pues yo te recomiendo, en base a lo que estoy viendo, pues la imagen, que vas a usar, como es de Python, pues te va a sugerir, un caché, te va a decir, que como es Python, pues forward, al puerto 8080, todo esto automático, en este caso, voy a hacer un cambio extra, que es, en lugar de usar Nginx, como imagen, porque en Nginx, no puedo yo desarrollar, yo creo una imagen, que se llama, octeto Python 3, y vamos a quitarle esto, para que se nos facilite la vida, entonces, una de las cosas, que empieza a hacer con octeto, es en lugar de usar, la imagen de producción, vamos a usar, una versión de desarrollo, para que tenga, nuestros tools instalados, entonces estamos aquí, app 8080, todo esto, y octeto va a hacer un caché, ahora les explico, entonces, lo que hago, es correr, ya que tengo un archivo de octeto, vamos a salvarlo, vamos a correr, octeto up, es el comando para activar, para que digas, el deployment, que se llama books, transformalo, de producción, a desarrollo, esto no lo hagan en producción, esto lo hacen, en su namespace personal, como ahora, que producción, no debes de tocar el código, mientras corre esto, les explico, octeto up, lo que está haciendo, es está yendo a Kubernetes, va a buscar un deployment, que se llama books, y va a actualizar, su definición, inyectando lo que pongamos aquí, en este caso, va a cambiar la imagen, y va a agregar un volumen, para poner un caché, de mis dependencias, la otra cosa, que va a hacer, es va a relanzar, esa parte de la aplicación, pero va a dejar, todo lo demás, sin tocar, de mi aplicación, además de eso, octeto va a empezar, un servicio, de sincronización, de archivos, entre mi máquina, y este contenedor, donde voy a estar desarrollando, cualquier archivo, que cambien, en este folder, en su máquina, se va a actualizar, en, el contenedor, y número tres, en este caso, vamos a cambiar el comando, para un bash, que es, si han usado, Linux, es la terminal, porque quiero tener una terminal, para desarrollo, en lugar de correr, nada más un proceso, porque quiero poder empezar, parar el proceso, correr un debugger, mis pruebas, todo eso, finalmente, va a hacer, aquí un par de cosas, una es, va a crear un, me va a hacer un forward, del puerto 8080, por si lo necesito, y me va a hacer un reverse forward, del puerto 9000, en este caso, no lo vamos a usar, pero el puerto 9000, es útil, si quieren correr un debugger, de, por ejemplo, de Visual Studio, desde aquí, y hacer debugging, directamente en su contenedor, pero bueno, este caso ya terminó, me dice que estamos aquí, perfecto, entonces, lo primero que voy a ver aquí, es, voy a correr un comando, que se llama, env, env, para que me muestre, mi ambiente, mis variables de entorno, como pueden ver aquí, aquí hay un montón de cosas, que en mi máquina, no están configuradas, porque este terminal, ya está corriendo en Kubernetes, están los puertos, que ya había yo definido, hay variables de entorno, incluso por aquí, pueden ver que está, el puerto de MongoDB, estará por ahí, el password de MongoDB también, toda mi configuración, y es uno de los puntos claves, de por qué usar ambientes efímeros, es mejor, porque está desarrollando, con la misma configuración, de mi aplicación, no tuve que crear, una versión de desarrollo, no tuve que crear, por ahí, código especial de, si estás en localhost, haz A, y si hay Kubernetes, haz B, entonces, vamos a ver, aquí está mi aplicación, mi terminal, voy a volver al endpoint, que tenía antes, voy a darle refresh, y verán que ahora va a fallar, porque no hay nada corriendo, tengo una terminal abierta, mi código todavía no está corriendo, entonces vamos aquí, como es una aplicación de Python, pues simplemente, vamos a correr el main, vamos a hacer Python main PI, Python main PI, falló, pero si se fijan, si se fijan, dos cosas, Python ya está instalado, como la imagen que estoy usando, desarrollo, ya tiene Python, no tengo que instalar, pero no tiene dependencias, porque es un ambiente, desarrollo nuevo, entonces aquí, yo simplemente instalo, pip, para aquellos, que no conozcan Python, es el manejador, de paquetes de Python, similar a Maven, similar a NPM, similar a las Gems de Ruby, cada lenguaje tiene el suyo, entonces aquí vamos a instalarlo, y recuerden que eso está pasando, en el contenedor, esto no es el local, entonces mi máquina, no tiene ninguna configuración, aquí yo lo que voy a hacer, en adición, es, no veo la pantalla, ahí está, requirements, pip, requirements, pip freeze, perdón, pip freeze nos muestra, las dependencias están instaladas, yo esto, lo puedo en el caso de Python, mandar un archivo, que se llama requirements.txt, y se fijan ahorita, aquí va a aparecer, apareció, porque como octeto, sincroniza los archivos, de local, al container, y de vuelta, tú puedes crear archivos, y, aquí lo estoy creando, porque eventualmente, cuando construya mi contenedor, oficial de la aplicación, quiero saber, qué dependencias requiere, las tengo ya aquí, entonces ya con esto, vamos a hacer ahora, Python main, otra vez, y ya arrancó, ¿no? Y dice que está corriendo, Flash, ambiente de desarrollo, todo esto, perfecto, yo voy aquí, hago refresh, y qué tal, ya llamó algo, ya está aplicando mi código, está corriendo en Kubernetes, entonces ya estoy desarrollando, la primera parte, de mi código, ¿no? Entonces vamos a, ahora, aquí queremos que Book Service, llame, pues a details, ¿no? Vamos a ir después de este camino, voy a hacer un poco más rápido, vamos a llamar a details, entonces sabemos, por el dashboard de Octeto, se fijan aquí, ya cambió, me dice, bueno, Books está en desarrollo, details, sigue corriendo productivo, entonces vamos a llamarlo, en el caso de Python, vamos a cancelar el proceso, control C, voy a usar una librería, que se llama requests, que es la librería más popular, para hacer requests de HTTPS de Python, vamos a mi código, ¿no? Entonces yo digo, bueno, cuando alguien llame a este API, en lugar de Hello World, vamos a, de hecho vamos a buscar requests, requests, Python, no me sé, no me sé la API de memoria, pero aquí está el ejemplo, ¿no? Vamos a hacer, make a request, ¿no? Van a request, Python, make a request, dice, import requests, perfecto, entonces import requests, y, ahora, pues un get, perfecto, pues get requests, pues aquí, en lugar de llamar este, API de GitHub, pues vamos a llamar, al servicio que tenemos corriendo, que si recuerdan, por la consola, es, details, entonces aquí, aquí empieza a entrar, la interacción con Kubernetes, porque details 8080, si yo lo corro en mi máquina, en mi, en mi terminal normal, digamos que tengo aquí yo, una terminal, clear, si yo hago esto, dice, pues details no existe, pero ahora, ¿qué pasa si lo hago aquí, en mi terminal, que está corriendo en Kubernetes, en un contenedor, esta sí funciona, porque estoy en Kubernetes, en este caso, me regresa, Nginx, porque no hemos llegado a ese paso, pero, ya estoy llamando, a mi API, ¿no? Y, entonces digamos que, pues el API, es el request, y luego lo que quiero aquí, es leer, el, el payload de JSON, digamos que por ahora, lo que quiero es, return, r. r. y eso, ¿no? Eventualmente lo vamos a parciar, pero de momento, vamos a hacerlo así, yo aquí corro esto, muy bien, está funcionando, ahora voy, vuelvo a correr, python main.py, py, que es para correr, mi proceso de Python, vuelvo al browser, y verán que fallo, ok, un error, ¿qué pasó? Bueno, como estoy con la, la, mi terminal aquí, puedo ver lo que pasó, y lo que pasó, es que dice, pues la función nos regresó un JSON, un JSON correcto, y es cierto, porque sabíamos, que todavía no configuramos, el servicio details, para que me regrese un JSON, y me está regresando a HTML, y está mal, y por eso explotó mi aplicación, perfecto, pues aquí ya tenemos, un servicio corriendo, el de Python, como agregué otra dependencia, pues vamos a hacer otra vez, lo mismo del, pip install freeze, lo mandamos a requirements, ya está aquí actualizado, tenemos el código, y aquí yo, creé un docker file, ya creé un docker file, que me va a construir todo, entonces aquí, lo que vamos a hacer ahora, es decir, bueno, ya llegué a un milestone, de mi aplicación, hago exit, y voy a correr un comando, que se llama octeto push, octeto push, lo que hace, oh mira, más fácil, octeto build, octeto build, lo que hace, es igual que docker build, pero en lugar de correr, en mi máquina, va a correr, en octeto, se fijan, yo no tengo aquí, docker corriente, en lugar, vamos a hacer un registro, que se llama octeto.dev, y en este caso, pues le vamos a poner books, y vamos a ponerle uno, como el tag de esta imagen, ¿no? Vamos a guardar todos mis archivos, para que todo esté grabado, aquí vamos a ponerle, el resource, ah, porque estaba mal, la otra vez, cerramos esto, esto, lo que va a hacer, es, dice, API no existe, porque se llama main, corremos octeto build, y esto lo que va a hacer, es me va a construir la imagen, pueden ver que ya está corriendo Python, instalando todo esto, pues esto me está construyendo la imagen, y la va a empujar, a un registro privado, que está corriendo en octeto, entonces yo aquí, podría, ya que construimos esta imagen, que se llama, pueden ver aquí, que se llama registry.bux1, podría actualizar Helm, poner un nuevo valor, pero en lugar de eso, vamos a correr un comando, que se llama octeto push, octeto push, lo que hace es, toma el código como está, te genera una imagen, y te actualiza tu deployment, esto es para desarrollo, para ir más rápido, no es para producción, eventualmente tienen que ir, a través de su ambiente, de CI, y CD, lo que tengan, pero aquí lo que es valioso, es, ¿vieron que rápido fue el push? Eso es porque ya todo está en una caché, como tengo un servicio central de build, que está corriendo en Kubernetes, y en octeto, todo esto fue súper rápido, entonces yo como desarrollador, si tengo más gente en mi equipo, haciendo los mismos builds, de la misma aplicación, va a ir más rápido para todos, entonces si vamos acá, volvemos aquí, verán que esto dice, ya no está en desarrollo, ahora está progresando, lo está lanzando, con octeto, en cualquier momento, pueden picar aquí donde dice YAML, y ver el YAML de su aplicación, entonces aquí verán que, la imagen del registro cambió, recuerdan que habíamos puesto, Bitnami, Nginx, a, books octeto, que es la que acabamos de construir, pues cuando esto acabe de progresar, hacia el deployment, podremos ver nuestra aplicación, ya con nuestro código, no con el, que bueno, va a fallar, porque ya sabes que está fallando, aquí todavía no está disponible, sigue corriendo, y cuando termine, va a lanzar, mientras va esto, vamos ahora, a trabajar con la segunda, parte del servicio, que son los, el details, el servicio de details, misma historia, una ventaja de octeto, es que, funciona con cualquier plataforma, con cualquier, lenguaje, aquí, en este caso, details, es Ruby, también aquí es un Ruby, es una, muy sencilla la aplicación, les muestro el código, es una API de Ruby, usa Webbrick, como Ruby server, es una API que es, API details, pero vamos a ponerlo directamente, en slash, que fue lo que hicimos para el otro, y en este caso, pues espera, un ISBN, va a jalar los detalles, en este caso, de este API, de Google, vamos a ponerle, esto es necesario, y nos va a dar información, ¿no? entonces, vamos a probarlo, hacemos lo mismo, que hicimos antes, octeto init, ahora, en lugar de bugs, hacemos details, lo va a analizar, nos va a crear, un octeto jambl, que en este caso, bueno, igual que antes, vamos a quitarle esto, para no meternos en problemas, de seguridad, a mí me gusta usar, user source app, pero ese es un gusto personal, image, en este caso, vamos a hacer, octeto Ruby, para cuando empiece, a usar octeto, tenemos un repositorio, open source, que se llama octeto, slash devn, con imágenes, de todas las plataformas, más comunes, hay una imagen, para .NET, para Go, se usan Java, con Gradle, con Maven, y son imágenes, aquí pueden ver, cuál usar, pre-creadas por nosotros, con lo que creemos, son los tools, que más les van a ayudar, para empezar a trabajar, en el caso de Ruby, por ejemplo, pues ya tiene instalado, bundle, librerías de web, cosas así, en Java, pues ya viene con Maven, ya viene con el OpenJDK, todo eso, y todos son containers, aquí pueden poner la imagen, que ustedes quieran, pero les recomiendo, empecemos, empezar con octeto, pues bueno, vamos a correr octeto up, recuerden que ahora estamos, en el folder, de details, y esto va para allá, mientras corre, vamos a volver, a nuestro dashboard, verán que esto ya está corriendo, hoy aquí, antes decía o no, ahora, pues va a fallar, con el error que vimos antes, que ya sabemos que ese error, pasa, incluso pueden ver aquí, aquí está corriendo este, que se está activando, entonces vamos por partes, ya que tengamos el details, hacemos el código, para que se una uno con el otro, y en teoría, este request, debería de fluir, bien, entonces bueno, en lo que esto corre, aquí está corriendo, está lanzando, la imagen, el volumen, todo esto, tiene alguna duda, alguna pregunta, está siendo claro, lo que está pasando, no tenemos, comentarios nuevos, y no se ha salido nadie, tenemos, muy bien, qué bueno, bueno, espero que no estén dormidos, no, es broma, todo esto está corriendo, les digo, en octeto cloud, todo esto, estoy usando la cuenta, gratuita de octeto, también para que vean como, la experiencia es la misma que van a tener ustedes, así que por favor, pruébenlo, esto ahí va, está jalando la imagen ahora, aquí pueden ver el, el progreso que está pasando, y demás, entonces ya está, en desarrollo, entonces igual que antes, va a sincronizar nuestros archivos, en este caso tenemos el server, rb, que vimos antes, pues aquí por ejemplo, pues vamos a hacer ruby, server.rb, y ya está corriendo nuestro servidor, puerto chetachet, algo que no les mostré, en la, en la pasada, que es interesante aquí, es lo del port forward, si recuerdan, en base a nuestra, diagrama de arquitectura, el detail service, no está expuesto, fuera de internet, es un sistema interno, y así debe ser, entonces, ¿cómo lo pruebas? una opción es integrarlo, con bugs, y llamar bugs, pero a veces queremos probar, piezas por separado, ahí es donde octeto, te ayuda con este forward, porque este forward, lo que te puede ayudar a hacer, es exponer puertos, solo en localhost, que normalmente, no estarían accesibles, entonces aquí por ejemplo, yo puedo ir a mi browser, y decir, pues localhost 8080, y falla, dice, bueno está fallando, porque no encuentra, el método, get forward, pero se fijan, esto viene de webbrick, y de ruby, que es justo lo que estamos usando, esto ya viene, de mi ambiente de desarrollo, entonces vamos aquí a hacer, webbrb, dice, los headers, pues se los vamos a quitar, porque no sé, que está haciendo esto, en, en este caso, paro el servidor, lo arranco otra vez, refresh, y, si te fijan, hay un error, pero ya cambió, este error en particular, viene, ya, del API de Google, se fijan aquí, ¿qué pasa? que este código, está esperando un request, que contenga, una parte, que es el ID del libro, entonces yo aquí, tengo, en algún lado, un ejemplo, lo tenía, pero bueno, vamos a buscar, un ISBN, lo pueden buscar aquí, en este caso, para que vean que esto es en vivo, y en directo, vamos a buscar un, ¿dónde estábamos aquí? ¿dónde estábamos con esto? Bueno, un ISBN de un libro, vamos a poner, por ejemplo, el laberinto, aquí está, el ISBN, lo pueden obtener de Amazon, podemos tener varias partes, ISBN, 10, en este caso, vamos a ver el ISBN 10, porque, pues, es el que está usando el API de Google, diagonal, lo ponen aquí, y no está funcionando, ¿por qué? Vamos a debullarlo, aquí dice, que, bueno, antes de debullarlo, vamos a probar, que el libro funcione, entonces, vamos a ir, a este URL, que me ha decidido, oye, necesitas probar un ISBN, aquí me están regresando todos, quiero este, perfecto, entonces, el libro si existe, herramienta de la soledad, Octavio Paz, lo que sea, entonces, vamos a ponerlo aquí, entonces, aquí, por ejemplo, ya podemos empezar a debuguear, decir, bueno, lo que está pasando, es que, pues, no me está partiendo bien, el, servicio, entonces, digamos, por ejemplo, aquí vamos a ponerlo como, es el de, details, y así, otra vez, aquí, vamos a cambiar la que sea, details, tampoco, perfecto, pues, aquí, vamos a, imprimir, vamos a usar, el tradicional, console print, para imprimir, qué está pasando, parts, parts, y aquí es donde, pueden ver el ciclo, de, yo ya estoy, trabajando en Kubernetes, y probando las cosas, con los URLs correctos, con lo que me dice, y mira, me dice, details, 0, 0, no lo está, no lo está partiendo, vamos a ver, qué hice mal, yo aquí tengo, este, este demo, está basado, en otro demo, es el demo de Istio, es un demo más complicado, esto no es, lo abrimos aquí, y ya está, samples, bookinfo, source, bit.es, ahí se llama, slash, no sé lo que está pasando, yo creo, vamos, vamos a empezar, ya arrancó, y veamos si ahora tenemos, un poquito de suerte, no, no sé qué está pasando aquí, le estará dando, el leading 0, creo que, no, lo que le está dando lata, es, que, no me está quitando, el slash, pero bueno, para, para hacer esto, vamos a, asumir, que está bien nuestro parsing, que es lo que está mal, y vamos a ponernos, directamente, aquí, el, en el, en el ejemplo que les, les pongo en el repo, corrijo esto, este parsing, por alguna razón, no está separando el, slash, ISBN, pero bueno, aquí ya estará bien, vamos a ver, la serie cubit, tampoco es mi, mi fuerte, pero bueno, ahí estamos bien, dice ahora, o identify local variable, o headers, donde está, ok, details, vamos a quitarle esto, esto de aquí, que no hace falta, y, toca, 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 refresh, vamos a quitarle, todo lo que nos va a falta, vamos a quitarle, todo lo que nos va a falta, como siempre, los demos, nos ponen nerviosos, pero tengo, la guarda para aquí, si no funciona esto, bueno, algo hay con el código, así que vamos a, de momento, a hacer una, una, vamos a regresar, directamente, vamos a evitar, esta llamada, y para objetivos de esta demo, vamos a directamente regresar al objeto, con, autor, año, y el ISB, nada más, aquí lo vamos a cambiar a, o lo que tiene aquí, no sé qué está pasando ahí, pero, title, no, autor, título, y el ISB, el título es, el laberinto de la soledad, el autor es, Octavio Paz, y el ISBN, es, pues este que ya está, de momento, vamos a ponerlo aquí, y aquí pueden ver, una vez más, cada que haga un cambio, Octetor lo sincroniza, me lo da, entonces yo aquí ya, hago este refresh, y dice mira, ya está, perfecto, entonces esta parte ya está, ahora vamos acá, y ver, bueno, qué va a pasar, cuando yo aquí hago esto, aquí sigue fallando, porque no hemos hecho la integración, bien, entonces una cosa que pueden hacer, conforme desarrollan más de un servicio, con Octetor, es, poner los dos, en desarrollo, y vuelvo a hacer Octetor, recuerdan que ya lo había hecho antes, ahora lo estoy haciendo en Books, y tú puedes tener, cuantos Octetor activos, al mismo tiempo, como quieras, entonces tu aplicación requiere, tocar más de un servicio a la vez, o incluso, esto podrían ser, dos developers, podría estar yo en Books, y Pedro, usando, el de Details, y cada quien está, programando con su servicio, entonces si vamos acá, en lo que se activa, vamos al código, y recordarán, que aquí lo estoy llamando, como Details 8080, cuando en verdad, esto es lo que espera, es una llamada como esta, entonces vamos a ponérsela, tal cual, Details, Diagonal Details, en el nombre de la API, Diagonal Esto, no, ¿qué estoy haciendo? Así, esto va, está actualizando, está poniendo mi volumen, una cosa importante aquí, es que, estos volúmenes, como el del Cache, los pueden definir, para que les, guarden, cosas como archivos, dependencias, datos que generaron, antes de, en un octeto, anterior, entonces no lo pierden, entonces cada vez, mientras más usan octeto, todo va más rápido, porque el volumen, está compartido, sus cachés, se empiezan a usar, en este caso, por ejemplo, con Python, ya van a estar instaladas, mis dependencias, y no va a hacer falta, que yo vuelva a instalar, pip install, y todo esto, en este caso, está diciéndome, que el puerto, está ocupado, vamos a quitar, este puerto, por ahora, en este caso, cada servicio, que tengas un forward, y que sea un puerto diferente, pero bueno, aquí estamos ya, listo, y aquí, pues bueno, ya hice mi cambio, vamos a correr, antes de correr Python main, vamos a hacer una prueba, en este caso, vamos a llamar, directamente a esto, sí, verán que ya está funcionando, perfecto, hago Python main, ok, hago install, performance, instalar mis dependencias, main, voy a mi browser, corro aquí, y todavía está fallando, me dice, ah, porque JSON es posicional, perfecto, aquí hacemos esto, JSON, ¿cuál es el error? vamos a ver, ahí está, entonces, ya está llamando yo, a mi endpoint de books, y aquí me está diciendo, el resultado, del otro servicio, que en este caso, no está llamando, al API de Google, por un horcillo ahí, pero, está ahí, que aquí por ejemplo, pues lo que podríamos hacer es, como estaban las cosas antes, y podríamos ahí hacer, actualizarlo, arreglar el bug, y hacer lo que tengamos que hacer, ¿no? Pero aquí está, un ejemplo, que para que no se nos acabe el tiempo, de cómo haces un desarrollo en microservicios, en este caso, tocamos este, este, y este, para implementar el de ratings, sería el mismo proceso, tú aquí harías, un otro cambio, por ejemplo, digamos que tú llamas a requests, tú llamas a ratings, con el mismo, ID del libro, digamos que aquí va a ser así, por ejemplo, ¿no? Y luego a lo mejor, tú haces una respuesta, donde el response, sea, un diccionario, con el title, que viene de, vamos a llamar este, details, y digamos que el rating, viene de, details, de ratings, y aquí vamos a decir que se llama ratings, imagínate que este API ya estuviera implementado, y entonces, tú respondes con esto, y ahí tendrías ya integrado todo, aquí haríamos otro objeto op, al tercer, a la tercera parte, que es el servicio de ratings, este como ya está configurado, para usar MongoDB, yo tengo el código, la misma historia, hace octeto op, aquí está heredando la confusión de Mongo, aquí va a llamar a lo que haga falta, en este caso, el endpoint es API ratings, con un book ID, que es lo que estaríamos llamando aquí, ratings, API ratings, y bueno, ustedes entienden un poco el patrón, la idea con octeto es esta, es, escribimos el código, encontramos issues en nuestras librerías, agregamos todas las dependencias, y, pudimos probar, en un ambiente de desarrollo efímero, y distribuido, que en nuestra aplicación, políglota, funciona, pues aquí, yo ya podría, en este momento, ¿qué hago? lo que aquí puedes hacer, ahora es, tomar toda esta configuración, cambiar el código, lanzar una pull request, y en un mundo normal, pues tienes tu pull request, y, habría que leer el código, y imaginar que todo funciona bien, otro feature de octeto, que no alcanzaré a mostrarles, pero les voy a mostrar un ejemplo real, de cómo se usa esto, es, volvemos a la documentación, nos vamos a preview environments, Kirchho, es el uso de preview environments, ustedes pueden configurar su repositorio, con un archivo, que se ve como este, donde le dicen a Kirchho, que en cada pull request, se conecte octeto, cree un namespace, lance tu aplicación, tal cual como hicimos el helm upgrade, lo hacen remoto, y, que agregue un comentario, a una pull request, entonces no me da tiempo, de mostrarlos en live, pero, vamos a ver algo, este es nuestro repositorio, privado, de octeto, del website, aquí pueden ver, todas las PRs, de lo que viene, por ejemplo, este es un blog post, que escribió uno de mi equipo, que vamos a publicar mañana, entonces pueden ver, que aquí, octeto, ya puso un preview environment, entonces yo podría, ponerme a revisar, esos 15 archivos, ver el texto, las imágenes, pero como sé, que se ve bien, mi blog post, no, en cambio, si voy aquí, y le doy aquí, aquí tengo, una copia entera, del website de octeto, con los cambios, de esa pull request, aplicadas, yo voy a blog, y ahí puedo ver, el blog post, de mi compañero Abdul, en vivo, tal cual, como se va a ver, el día que lo publiquemos, puedo interactuar con él, puedo picar las imágenes, me aseguro, que está todo bien, puedo ver, que el código sea legible, que si le pica un link, si vaya a donde es, y todo esto, es lo que te, dan, estos ambientes, lo que le llamamos, preview environments, ambientes de validación, ahora imagínense esto, pero con esta aplicación, donde, todos esos cambios que hicimos, involucran varios servicios, configuraciones, y demás, lo pueden lanzar aquí, y eso es, a grandes rasgos, lo que te da, octeto, si quieren aprender más, bueno, nuestro blog, octeto.com, en el blog, si van a GitHub, octeto, octeto samples, ahí estamos, hay muchos ejemplos, de cómo usar octeto, con Java, con PHP, con Node, con todo lo que ustedes tienen, que listaron, está el Slack, de Kubernetes, ahí tenemos el canal de octeto, y bueno, si les interesa, adoptar octeto, de sus empresas, y quieren que los ayudemos, vayan a octeto.com, diagonal enterprise, y ahí, este, pueden agendar un demo, conmigo, con algunos ingenieros, y finalmente, si tienen más preguntas, después de esta charla, pues, en Twitter, ahí estoy yo, RB Reyesa, ahí me pueden contactar, y encantado de hablar, de octeto, de startups, de DevTools, de Kubernetes, de lo que ustedes quieran, yo siempre estoy ahí, bastante activo, compartiendo con la comunidad, y bueno, pues, espero que haya sido, provechoso, espero que hayan aprendido algo, que aún ahí, cuando se toló el demo, pues, aprendieran cómo, va este ciclo de, de debug, más rápido, de lo que sería con, con otros tools, espero que les sirve, y bueno, preguntas. Muchas gracias, Ramiro, tenemos un par de preguntas, de Nadir Palacios, la primera es, hablando de, congruencia entre ambientes, y de pruebas, de rendimiento, supongo que puedo establecer, los recursos necesarios, desde su manifesto, o sea, que si desde su manifesto, puede definir, los recursos, para hacer, este performance testing, sí, hay dos niveles aquí, uno es, que no mostré, puedes definir, el nivel de manifiesto, en el manifiesto, tú, tú pones, qué recursos quieres, CPU en memoria, y se mapea, a recursos de Kubernetes, otra opción que hay, es, tú puedes crear un archivo, en tu repositorio, que se llama, Opteto Pipeline, y en ese archivo, puedes definir, configuraciones extras, como, qué imágenes usar, cuánta memoria, si crear más endpoints, y ahí puedes tú, configurar tu aplicación, como tú quieras, es cuando el developer, va a Opteto, en lugar de escribir, Helm, o Create, Install, o Helm Install, todo eso, puede ir a la UI, y desde ahí lanzar, la aplicación, y ahí puedes tener, toda esta configuración, por ejemplo, rápidamente, les vamos a dar, uno de nuestros ejemplos, de los demos, que tenemos ahí, en Opteto, o sea, te vas a, te vas a, a Opto Cloud, vuelvo a Opto Cloud, hago deploy, y aquí por ejemplo, yo tengo configurado, en GearHop, en Opteto, hay uno que se llama Movies, yo aquí le pico en Movies, me dice que branch, en este caso, puedo yo pasar variables extras, que aquí no tengo, y doy deploy, ahora, en esto se lanza, voy a buscar texto, en el rebostorio de GearHop, aquí, este archivo pipeline, tú aquí puedes definir, tu aplicación, si quieres hacer, más pasos, esta aplicación, por ejemplo, hace Opteto Build, de dos imágenes, y Helm Upgrade, tú aquí podrías poner, Helm Upgrade, y pasar diferentes cuotas, por ejemplo, lanzar, tu test, de, de load testing, inicializar otros recursos, por ejemplo, base de datos, lo que tú quieras, se puede hacer a través de este tool, y cuando el developer, lance el repositorio, ahorita, se va a lanzar, se va a configurar, y va a estar lista para usarse, tú ahí podrás, también tener varios, de estos archivos, en un futuro, y definir, pues a lo mejor, tu pipeline de desarrollo, tu pipeline de load testing, tu pipeline de scale testing, en una conferencia similar a esta, di una plática, de cómo usar Opteto, con caos, para hacer, este es caos testing, con, ya saben, el, 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 el mismo, 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 y tus developers van, y dicen, sabes que yo quiero lanzar el Movizap, desde Kirchhoff, no tienen que preocuparse, por cómo funciona, aquí falló, porque hay una, aplicación en común, pero bueno, eso es lo que, cómo funciona eso, ok, gracias, la siguiente pregunta, también de, de Nadir, que tenemos es, digamos que mis desarrolladores, están trabajando al mismo tiempo, para hacer debugging, hay alguna herramienta, centralizada de Opteto, para, no sé qué hay, qué es lo que busques, ahí hay, entiendo, voy a, voy a responderla, Nadir, y por favor, pregúntame más, ahí hay dos cosas, uno es, en Opteto, uno de los principios, importantes, es que cada desarrollador, tiene un ASpace, tú podrías tener, cinco desarrolladores, cada uno, con un ASpace diferente, entonces, por ejemplo, si yo aquí tuviera otra cuenta de, de Kirchhoff, me podría conectar con otro usuario, de hecho, creo que tengo una aquí, vamos a ver, por ejemplo, en el Windows, vamos a cambiar a, aquí tengo mi usuario de demo, que es Cindy López, aquí voy a Cloud, con Cindy, yo aquí puedo, crearme mi propio Namespace, aquí están por ejemplo, perdón, me olvida, aquí por ejemplo, yo me logueé con otra cuenta, con la cuenta de Cindy López, yo aquí puedo lanzar, mi propia copia, de la aplicación, aquí por ejemplo, digo, bueno, creo mi copia de Movies, entonces, cada desarrollador, tiene su propio Namespace, puede ser su propia aplicación, y cada uno está devolviendo por separado, en cualquier momento, por ejemplo, el caso que les decía, donde, pues tenemos que desarrollar, dos microservicios, en paralelo, yo aquí puedo compartir, mi Namespace, y decir, ¿sabes qué? Necesito que Ramiro, ayude, lo agrego, lo invito, y entonces yo aquí, cuando vaya a Octeto, en mi cuenta, para ver que aquí, ya apareció, Cindy López, entonces yo puedo aquí, ver lo que ella está haciendo, puede ayudarla, decir, oye, pues te falló, porque aquí tienes un problema, en tu código, yo incluso aquí, podría irme, a mi terminal, voy a poner una nueva, aquí, bueno, vamos a ver acá, podría incluso correr, Octeto Namespace, en este caso, Cindy López, me bajo las credenciales, y aquí, por ejemplo, yo puedo ver lo que está corriendo, es un comando de Kubernetes, para ver qué aplicación, estás corriendo, en ese Namespace, en particular, y yo ahí podría correr, Octeto Up, podría ver los logs, podría correr mi propio debugger, y compartir, y ya, una de las ventajas de esto, es que como Octeto, te permite usar cualquier IDE, tú encima de esto, puedes correr tools, como el Live Share, de Visual Studio, para hacer sesiones compartidas, puedes hacer un Zoom, y compartir pantalla, puedes usar uno que se llama CodeStream, para hacer reviews, también remotas, y todo esto se integra junto, o te da la base, para lanzar tus ambientes efímeros, para compartirlos, y ya tu equipo trabaja, pues dependiendo las, las herramientas que más les guste, ya para el debugging, ¿no? en este caso, en nuestra documentación, tenemos demos, donde mostramos, cómo usar, pues cosas como, cosas como el debugger de Go, el Visual Studio Code, el de PHP, con Octeto, y cómo compartirlo, con tu equipo, no sé nada, a ver si eso te responde un poco, pero, si ves en nuestro blog, ahí hay, hay una serie de posts, de how to develop Octeto, con Java, con PHP, con Node, con Ruby, con Go, y ahí te puedo dar una idea, de cómo hacer el remote debugging, y todo eso. Perfecto, gracias, eh, déjame ver si tenemos, otra, más preguntas, eh, un segundo, pues tenemos agradecimientos, perfecto, pues bueno, pues cualquier otra pregunta que tengan, les digo, entren al Slack de Kubernetes, y ahí estoy yo, o en el de CNCF, si quieren involucrarse con la comunidad de la TAM, ahí también me encuentran, ya sea Ramiro, o R.O.R.R. Reyesa, en todos esos sitios, también en, en Docker, ya subí los slides, al, al repo este, y ahora, ahora que acaban la conversación, subo la versión final del código, para que lo puedan probar, así que vean cómo está todo, eh, ahora arreglo el bug ese de Ruby, y bueno, pues espero que haya sido útil, Pedro, no sé que esto agrega algo más, no, pues muchas gracias, este, se ve interesante, ojalá les vaya muy bien, y veamos, ojalá les vaya muy bien, y es un, ojalá que sí, sí, resuelve un problema, este, como comentábamos ahorita, antes de que iniciáramos el taller, que este, pues que sí está, una necesidad que está ahí, que tienen muchas empresas, en todos lados, entonces, pues, enhorabuena, y qué gusto que, que andes en eso, y, es, digo, aquí en algunas de las empresas, de nuestros participantes, estoy seguro que empezarán a jugar con, por favor, que lo prueben, que te hagan llegar cualquier retroalimentación, este, algunos, digo, no los voy a balconear, pero algunos de los que estuvieron haciendo preguntas, uno es de un hotel, como está en un banco bastante grande de México, otro está en un hotel, como grande de México, entonces, ojalá, este, pues, empiecen a probar, y te contacten para cualquier retroalimentación. Seguro, muchas gracias, y bueno, muchos otros, perdón, muchos otros también andan ahí, este, veo que hay algunos maestros, que les dijeron a sus alumnos, que vinieran y aprendieran, y, pues, también, Eso iba a mencionar justamente, que trabajamos ya con varias universidades, que usan octeto como parte de su programa de, pues, para aprender más de tecnologías notivas de cloud, entonces, si les interesa, si alguien está involucrado con universidades, es un tema que a mí particularmente interesa bastante, estoy trabajando con gente de la ciencia, jefe, en general, este programa de aprendizaje de Kubernetes, así que, si alguien quiere hablar del tema, están en la escuela, o son maestros, en la universidad, o prepa, no sé ahora en qué, enseñan a programar en todos los niveles, encantado de hablar de, de octeto con ustedes, es gratuito, luego para usarlo, y podemos ahí, ponérselos para la escuela también, si les hace falta. Claro, y sí, sobre todo les resuelve ese problema, en los ambientes universitarios, de que, tienen que, este, se complica, digo, tener tu supercomputadora, y, o cuando, cuando hacen proyectos en equipo, pues, cómo, este, colaborar, ¿no? Exacto, esa es una parte que, es tal cual, como lo usan en la universidad, aquí en Estados Unidos, otra en España, y bueno, en general, como siempre en las plazas que doy, les digo, estoy ahí en Twitter, si les podemos ayudar, o yo en lo personal, con preguntas de Kubernetes, microservicios, de otros, otros tools, encantado de, de ayudar a la comunidad, es parte de lo que a mí me gusta mucho, de la comunidad Cloud Native, así que por favor, únanse Slack, entren en los canales, y ahí seguimos platicando. Perfecto, muchas gracias Ramiro, sigamos en contacto. Por supuesto, un gusto, chao. Hasta luego todos, y nos vemos el próximo martes, nos toca el track de DevOps, entonces, déjenme prender mi video, nos vemos el próximo martes, en el track de DevOps, igual, de a las 11 de la mañana, y ya les mandaremos, en estos días, la agenda detallada, para que vean en qué sesiones participan. Hasta luego. Hasta luego.